¡Hey saludos! Hoy vamos a ofrecer las pruebas de rendimiento del Nokia 5.1 Plus. Como os he comentado ya en otros vídeos, en el apartado comunidad tenéis un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo responderé en próximos vídeos. Primero vamos a ver, antes que nada, un poco lo que son las características de este terminal. Vamos a AIDA64, vamos a sistema y vemos que tenemos un smartphone Nokia 5.1 fabricado por HDMI Global. Aquí tenemos que tenemos 3 GB de RAM DDR4 y tenemos 32 GB de almacenamiento. La versión de Bluetooth es 4.2. La CPU es una Mediatek Helio P60 fabricada a 12 nanómetros y con 8 núcleos. Tenemos una pantalla, teóricamente decía que era IPS, pero parece ser que aquí nos dice que es TFT y lo creo más y lo explicaré en un próximo vídeo. Con una resolución 720 de 5,86 pulgadas. Aquí tenemos también la gráfica que es la Mali G72 MP3. La batería es de 3060 mAh, como podéis ver aquí. Pues a partir de ahora vamos a añadir a este test y a los próximos test otra nueva prueba, que es la de Android Beats, para medir la velocidad de lo que es la memoria interna. Vamos a empezar con ello. De acuerdo pues vamos a ver los resultados y en el modo secuencial tenemos 303,51 MB. En la escritura secuencial 88,34 MB. En la escritura random 84,6 MB y 21.520,4 FLOPS. En la escritura random aquí tenéis los resultados también. Y ahora vamos con el Geekbench, que es uno de los test que solemos hacer siempre. Y aquí tenemos los primeros resultados, bastante decentes. 1330 en mononúcleo y 4800 en multinúcleo. De acuerdo, pues vamos a seguir con el AnTuTu. Muy bien, pues aquí tenemos la puntuación de este smartphone de 120.126 puntos en el apartado global. Y aquí tenéis en los otros apartados la puntuación obtenida. Muy bien, y ya por último vamos con el 3DMark. Muy bien, pues aquí tenemos los resultados de 942 puntos y 912 puntos. Un resultado que no está nada mal del todo. Muy bien, pues ya habéis visto los resultados. No han estado mal para el rango que se mueve este smartphone. Muy bien, por debajo de los 200€. Comentar una cosa. He estado viendo que en el apartado pantalla ponía que era de tipo TFT y no IPS. Yo me he dado cuenta estos días de que los ángulos de visión son peores que por ejemplo en una IPS y me parecía bastante extraño. Así que me cuadra más que pueda ser de tipo TFT que IPS. Además, no es una pantalla que tenga una colorimetría espectacular ni unos blancos muy profundos. Bueno, pues ya sabéis, en el apartado comunidad tenéis un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo responderé en un último vídeo final sobre este smartphone. Como siempre, si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales. Un saludo.